Lo primero que hay que entender es el diagnóstico correcto, porque no importa lo que tú pintes sin el diagnóstico correcto, y como no se le ha hecho caso al diagnóstico correcto, se han cerrado las puertas que importan. Al principio todo este parapetito, toda esta ridiculez, por allá por el 2002 y por eso en el 2002 tomé esa decisión de cambiar la vida, es por el efecto de que por fin se abría la puerta a lo único que funcionaba, a lo único que extrae un proceso revolucionario. ¿Qué es lo que extrae un proceso revolucionario? Una acción de fuerza. Regularmente, ¿quién aplica la acción de fuerza? La fuerza armada del país, que es el policía de una nación. La estructura de revolución, ese mismo gen asqueroso comunista que estaba en los 60, que Caldera pacificó para poderlo llevar cuerpo político y hacer los senadores, diputados, y que tuvieran toda la cocinada y que pudiesen penetrar de manera oficial todas las estructuras políticas académicas del país, tomó el espacio comunicacional, tomó el espacio académico, y entonces allí viene una deformación del entendimiento de la realidad. La realidad es, usted tiene un proceso revolucionario de carácter socialista, por lo tanto viene a ser una transformación de la sociedad. Para hacer una transformación de sociedad, como lo hace el socialismo, es degradando, ensuciando, corrompiendo. Es la base típica del socialismo, pues se le meten a la mano y entonces tenemos este resultado. Entonces, si usted entiende el diagnóstico desde el principio, entiende que la opción es de fuerza. Al ver la opción de fuerza destruida por todo lo que veníamos explicando, se necesita que la opción de fuerza tome fuerza de nuevo, tome cuerpo, tome entendimiento. Para que pueda haber un entendimiento, el primer paso que tiene que hacer la población, que es algo que vivo repitiendo desde hace mucho tiempo, es desconocer. Tiene que desconocer a todo el que no le hable con la verdad. Si alguien viene y se arropa en el librito ridículo de la Constitución, señores, ese es un esclavista. Si alguien viene y se arropa en procesos legislativos, jurídicos, fantasiosos, señores, ese es un esclavista. Y así la población, cuando comience su desconocimiento identificando el problema, pasará al rechazo. Cuando el rechazo se hace cada vez más evidente, cada vez más evidente, la opción de fuerza empieza de nuevo a sentir fuerza, a tomar cuerpo. ¿Cómo es lógico? Porque entiende que va a haber un desplazamiento social. Un desplazamiento social que va a traer, como lógica, históricamente, en cualquier parte del mundo, las bases de la institucionalidad, aunque sea institucionalidad revolucionaria, aunque sea una institucionalidad de ficción, empiezan a crujir de manera real. Cuando la gente empieza a desconocer toda la estructura que la mantiene esclavizada. En ese momento, la fuerza vuelve a tomar cuerpo y ejecutará las acciones. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la población? Quiero entender que debe desconocer todo lo que nos tiene aquí y nos mantiene aquí. Tiene que rechazarlo de manera clara aquí y sobre todo la diáspora para que el mensaje afuera quede muy, muy claro.